Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el sábado de la segunda semana de Cuaresma. Escuchamos la profecía de Miqueas en la primera lectura. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque. Que sea paciente como antes en Basán y Galaz, como cuando saliste de Egipto les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado? ¿Que pasas por alto la falta del resto de tu heredad? ¿No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia? ¿Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar, concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres? Bueno, ves que es muy corta la lectura y que es una lectura que está llena de esperanza, porque el Señor es clemente, misericordioso, como dice el Salmo, lento a la cólera, rico en piedad y leal. El Señor es bueno con todos, cariñoso con sus criaturas. No nos trata el Señor como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. No, el Señor que hará, arrojará al fondo del mar todos nuestros delitos, porque Dios se complace en la misericordia y en el perdón de los pecados. Así aparece como revelación en el Antiguo Testamento, en la profecía de Miqueas, pero mucho más aún aparece así en el Nuevo Testamento, con la vida, la doctrina, la enseñanza, la pasión, la muerte de Cristo, el Señor, porque Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es la realización de las numerosísimas imágenes veterotestamentarias que encontramos en la Escritura sobre la acción de Dios hacia su pueblo. Pastorea a tu pueblo, Señor, así comenzaba la lectura de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño, con el rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, que muchas veces andamos así. Nuestra vida es caminar espesos, sin ver demasiado, solos, y somos el rebaño de la heredad, la heredad de Dios somos nosotros. ¿Cómo nos pastorea el Señor? ¿Cómo pastorea el Señor a su pueblo? Pues es que nos ha mandado aquel que es el buen pastor que da la vida por las ovejas, el buen pastor que dice que sus ovejas le conocen, que sus ovejas escuchan su voz. Por amor a las ovejas, el buen pastor instituyó el sacramento de la penitencia. Por amor a las ovejas, el buen pastor murió por las ovejas, arrojó en lo profundo del mar nuestros pecados, los hizo desaparecer cada vez que nos confesamos, le pedimos perdón. Por amor a las ovejas, el Señor murió en la cruz por nosotros. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿pudo hacer el Señor algo más en favor nuestro? Porque si pensamos que el Señor podría hacer más cosas en favor nuestro, es que quizás no hemos terminado de valorar lo que ya el Señor ha hecho por nosotros que somos sus ovejas pobres. ¿No debieran la vista del crucificado y el recuerdo de su muerte y de su amor hacia nosotros inflamarnos en un amor tan grande, tan agradecido, que nos obligase incluso a evitar de una vez para siempre el pecado? Pues el buen pastor se hizo incluso pasto, alimento para fortalecernos con su amor, con su gracia, en la Santísima Eucaristía, en la cual el Señor se nos da como alimento del alma. Esto solo lo hace quien verdaderamente conoce la debilidad de la oveja y el poder del mal que a veces hay en nosotros, el poder que el mal ejerce en nosotros. Pero por eso el amor del pastor siempre es más grande. Y por eso el pastor entregó a la iglesia el modo de purificar, de curar las heridas, de fortalecer frente a la tentación. Es el sacramento de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación. Siempre puede haber conversión porque siempre Dios va a estar dispuesto a perdonar, a ser compasivo, misericordioso, que no quiere mi muerte, sino que me convierta y que viva. Y cuando la oveja arrepentida vuelve el pastor, siempre encuentra los brazos del pastor que siente ternura por ella. Demos gracias a Dios que nos ha pastoreado y nos pastorea de una forma tan grande. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.